Mi nombre es Alejandra Angulo, soy periodista, bueno, casi. Para mi trabajo de diploma decidí investigar el tema del cuentapropismo en Cuba, específicamente sus retos económicos y su contribución a la sociedad. Esta es mi experiencia. El momento histórico de comprometer al sector por cuenta propia con la sociedad es hoy y no mañana. Las pensiones están pensándoselo más hacer un negocio en Cuba con esta nueva regulación. No hay una sola palabra que sea estimular, promover, incentivar. Estas personas no son trabajadoras por cuenta propia, son empresarios. Es tan legítimo y tan legal el trabajador por cuenta propia como los espacios estatales. Hoy hay más de 100 trabajadores por cuenta propia aquí en este pedacito de cuadro, nada más. Si tú estás poniendo un impuesto a la fuerza de trabajo, es contraproducente con crear empleo. La entrada de algún miembro de la familia o de la familia al sector cuentapropista supone definitivamente ingresos familiares superiores. El sector cuentapropista, uno de los fenómenos más complejos y discutidos de la sociedad cubana actual, ha logrado un impacto notable en la economía terciaria, en la creación de nuevos empleos y la reanimación local. Pero, ¿qué retos económicos enfrenta? En mi búsqueda para responder a este interrogante, me he acercado al criterio de los especialistas de la Red de Emprendimiento e Innovación Empresarial de la Universidad de La Habana, al periodista especializado en temas económicos Ariel Terrero y a las experiencias de cuatro dueños de negocios privados del barrio Santo Ángel en La Habana Vieja. Las disquisiciones comienzan desde la propia definición del término trabajo por cuenta propia. ¿Cómo usted definiría la categoría de cuentapropismo, el concepto? ¿Si existe alguna diferencia con el término emprendedor, empresario? Un trabajador por cuenta propia es supuestamente una persona que trabaja para sí mismo, es decir, que no emplea a nadie, puede ser una persona emprendedora, puede ser una persona con deseos de hacer cosas diferentes, nuevas, etc. Pero el tema donde está un poco ahí es generalizar y poner como un signo de igualdad entre trabajo por cuenta propia y emprendedor. O sea, emprendimiento, convertirlo en sinónimo, emprendedor en sinónimo de cuentapropista, me parece un estereotipo mal y desastrosamente empleado. El emprendedor yo diría que es una categoría que sigue siendo una categoría tabú. O sea, hablar de emprendedurismo hoy es como que no es políticamente correcto. Por otra parte, el trabajo por cuenta propia en Cuba es mucho más que lo que es un trabajo por cuenta propia, porque verdaderamente aquí lo que estamos hablando de cuentapropista son empresas, muchas de ellas, son microempresas, pequeñas empresas, tienen trabajadores contratados. El propio trabajador por contratado es un trabajador por cuenta propia. Es decir, ahí hay una confusión que hemos generado con toda la legislación y el enfoque que se le ha dado a esto, que verdaderamente más que ayudar a entender, lo que hace es confundir. Eso es lo primero que hay que hacer, redimensionar, redefinir la institución en cuestión y llamar las cosas por su nombre. Me encuentro en el barrio Santo Ángel de La Habana Vieja, específicamente en el Callejón de los Peluqueros, un lugar donde hoy, en apenas 70 metros, existen 23 negocios particulares. Si hay alguien que pueda hablar de cuentapropismo en esta zona, es Gilberto Valladares. Papito. Tengo un proyecto económico que es un salón de belleza, el salón arte de corte, donde también comparte ese espacio con el arte, la historia y la peluquería. En el año 99 yo tomé una decisión importante en mi vida, que fue pasar del sector estatal al sector por cuenta propia. Sí fui uno de los primeros peluqueros en tomar la iniciativa de abrir un proyecto económico. Yo siempre digo que empecé con un espejo, con un sillón y el pelo así. Digo esto porque el capital, por ejemplo, para iniciar ese proyecto económico no siempre lo tuve, sino que poco a poco en el tiempo lo fui haciendo trabajando. Es difícil, es muy difícil. Pero yo tenía claro que yo quería crecer, crecer en todo sentido de la palabra, crecer profesionalmente, pero también quería crecer espiritualmente por el sueño de hacer un salón o un museo de abrir peluquería. Yo creo que ha sido todo un reto en el tiempo que el salón arte de corte exista, donde hoy compartimos espacios con el arte, con la historia, con los oficios. Tuve que empezar el proyecto económico prácticamente sin experiencia. Cómo llevar mi propio negocio lo fui aprendiendo en el tiempo. ¿Pero qué consecuencias le puede acarrear un cuentapropista carecer de los conocimientos básicos que garanticen el desarrollo y gestión de su negocio? Yo no tenía experiencia ninguna de gastronomía, nada más de ser un cliente más. Y fue el primer reto que tuve. La mayoría de los emprendimientos de pequeñas y medianas empresas no sobreviven a los cinco años de vida. No están fundamentados en un estudio de mercado, en un estudio de las necesidades además y de las propias finanzas del que va a comenzar esta actividad para desarrollarse. Creo que sería muy, muy, muy importante que las instituciones, digamos, estatales o las academias, las universidades, enseñar a nuevos sectores por cuenta propia a emprender. Ha habido seminarios. La ANEC en particular ha hecho, la Asociación Nacional de Economistas asumió esas funciones desde el principio en todas las provincias. A ver, los últimos que se están dando es fundamentalmente sobre la nueva legislación que es bastante masivo y eso, mira, la verdad que eso tiene una probabilidad de éxito bastante limitada. Acá en la oficina, en particular en Plan Maestro, si se dan o se han dado cursos a los emprendedores ahora, desde el plano económico, desde el plano de la sustentabilidad, de la eficiencia, del análisis de mercado, de orientar el negocio desde el punto de vista comercial, ya sí no es tanta la asesoría a la que hemos podido llegar a darles. Hay un programa aquí que se llama Cube Emprende, que es un programa bastante interesante para la gente que quiera abrir un negocio. Fui y me fue bastante ayuda a algunas cosas. Pero si tú no sabes de impuestos, no importa. Tú te buscas a alguien que sepa de impuestos. Si tú no, tú puedes no saber de nada y buscarte a alguien que te ayude, pero la lógica indica que algo mínimamente debes saber. De ahí que es muy importante para los cuentapropistas, para los empresarios en general, para todo el que decide emprender un negocio, pues tener conocimientos básicos, tanto de contabilidad como de legislación. Hay un sinnúmero de contravenciones que se encuentran reguladas, que si esa persona no las conoce, puede incurrir en ellas y ser objeto posteriormente de una sanción. Y desde el punto de vista financiero, bueno, conocer para qué puede acceder un crédito bancario, para qué no lo puede hacer, qué cosa es una cuenta fiscal. En la misma medida en que estés más débilmente formado para todas esas actividades, el resultado va a ser que no puedas extender la sala como actividad económica en la misma magnitud. ¿Cuál ha sido la fuente de capital inicial más frecuente para abrir un negocio en Cuba? Esa pregunta es todo un misterio en términos declarativos. Las personas tienden a abadir esas preguntas o tienden a construirnos la pregunta. Y cuando decimos construirnos es que desde los indicadores verbales hasta indicadores de coherencia con otras preguntas que hacemos, uno se da cuenta que no ha sido real. Las personas declaran que han sido ingresos personales en la mayoría de nuestras investigaciones. La realidad parece ser que está relacionada esencialmente con remesas familiares o con que hay muchas personas que figuran como empleadores, que en realidad son simplemente la cara del negocio en Cuba, cuando el empleador real, o al menos la persona que está poniendo el capital, son personas que residen en el extranjero. Pocos son los cuentapropistas que van al sistema de crédito del Estado. A ver, no podemos tapar eso con un dedo. La mayoría no, pero una buena parte de los cuentapropistas, no hay un dato porque es difícil. Generalmente los cuentapropistas sobre esto no hablan, pero viene de las remesas familiares. No tener el conocimiento necesario de hasta cuándo puede ser un crédito, a cuánto sería un préstamo, nunca tocamos el tema banco. Hasta ahora, en todas las veces anteriores que ha habido trabajo por cuenta propia, no ha habido financiamiento ninguno por parte del Estado. Esta es la primera vez. Es decir, creo que hay un esfuerzo y se quiere hacer algo. Según los estudios realizados por la Red de Emprendimiento y Innovación Empresarial de la Universidad de La Habana, la ausencia de un mercado mayorista es el principal reto que enfrentan los cuentapropistas cubanos. Dicho por los cuentapropistas, porque yo soy incapaz de poder igual tomar sentido. Ellos, a lo que más hacen demanda, es el tema de la apertura a un espacio mayorista que les provea los recursos que ellos necesitan. Para mí es el problema fundamental que tenemos este. Es decir, estamos comprando en tiendas minoristas a precios minoristas que son bastante elevados y a la hora de poner el precio de nosotros en la restaurante tenemos que pensar en eso también. Pero tenemos que pensar en que eso mismo está dificultando a la población. Quería saber si además de los dueños de restaurantes, otros cuentapropistas también demandan un mercado mayorista para satisfacer las necesidades de su actividad económica. Así que estoy yendo a ver a Luis. Luis es un arrendador y tiene una pequeña casa de huéspedes aquí en el Callejón de los Peruqueros. Él no nos permitió firmar en su casa, pero sí accedió a una entrevista aquí en el Callejón. No le mentiría si le diría que yo preferiría que cercano a aquí hubiera un lugar donde pudiera comprar todo con más facilidad. Pero tampoco es algo fuera de lo común. Uno se mueve y resuelve las cosas. El mercado mayorista, por un lado, obliga a cuentapropistas a comprar en el mercado minorista a precios más altos. Eso implica que sus precios van a ser más altos. O a importarlo, de algún modo. El que tiene un negocio privado, con subirle un poquito nada más el precio también al producto que él ofrece, resuelve ese problema. Sin hacerse realmente ningún daño financiero a él. En todo caso, lo paga el turista y lo paga la población, el resto de la población cuando acude a este tipo de negocio. ¿La gente le va a dar aquí a mi tarifa? Sí. O China, a mí no tengo muchachos. ¿Y la libra de tomate, me decías, ¿cuánto era? A 10 pesos la libra de tomate. Echaba 20 pesos. El frío chino 20 pesos, la chica 20 pesos. La ruta le veía 20 pesos. Pero al mismo tiempo, tú compites con él en un mercado agropecuario, tú compites con él en una TRD o en cualquier mercado de divisas. ¿Por qué? Porque ellos van, tienen un poder de compra mucho mayor que el de la población, pueden comprar grandes, mayores volúmenes y por tanto, si el país no tiene la manera de poder suministrar sistemáticamente una oferta, de tener sistemáticamente una oferta, pues definitivamente se acaba el producto. El tema de los proveedores sigue siendo una necesidad y no solo a veces como la gente lo ve en el precio, sino también la necesidad de la demanda que tenemos. Yo cuando pienso en el mercado mayorista, siempre pienso en otra cosa, pienso en un mercado como el que ya hoy existe, o el que existe en la mayoría de los países del mundo, que son mercados que garantizan realmente una variedad y calidad del producto durante todo el año. Si hoy le das la ventaja también al trabajador por cuenta propia del mercado mayorista, que creo que la necesita y que le hace falta y que la va a quedar en algún momento, pero si hoy tú le das esa ventaja también, le das otro grupo de ventajas más, entonces vas a llevar prácticamente a la quiebra por falta de personal al sector estatal y tú necesitas un sector estatal fuerte. Puede que el Estado no tenga condiciones financieras, prácticamente se está notando ahora en el mercado minorista que casi hay pocos productos. Bueno, yo digo someterlo a la inversión extranjera. ¿Por qué no puede haber una inversión extranjera en el mercado mayorista? A partir del 7 de diciembre del 2018 entró en vigor un nuevo paquete de medidas dictado por la máxima dirección del Estado para regular la actividad por cuenta propia. En esta gaceta salieron publicadas meses antes dichas regulaciones. Una vez más, el sector no estatal se vio obligado a reajustar su actividad económica. Realmente no veo ningún tipo de dificultades en las nuevas normas y son perfectamente asumibles por todos nosotros. Las nuevas regulaciones se establecieron para reordenar el trabajo por cuenta propia. Es un hecho, pero según lo que encontré en mi investigación, si bien no he frenado este sector, tampoco lo he impulsado. No hay una sola palabra que sea estimular, promover, incentivar. Todo en el nuevo sistema, en la nueva legislación, está realmente enfocado hacia controlar, en primer lugar, hacia poner trabas y obstaculizar. Las pensiones están pensándoselo más, hacer un negocio nuevo en Cuba, con estas nuevas regulaciones. Porque son regulaciones, son sanciones, son multas, son muchas cosas que se piensa ya a la hora de abrir un negocio privado y las garantías que te den. Lo primero con las regulaciones es que vuelven a dar un mensaje ambivalente. Cuando uno escucha los discursos oficiales, parecería que hay una legitimación del contapropismo y una suerte de apertura a que el contapropismo tenga lugar. Bueno, cuando uno lee las regulaciones, las regulaciones, independientemente de que las regulaciones en sí mismas lo que hacen es justamente modular el comportamiento de algo, se sienten como un mecanismo controlador que afecta al contapropismo y afecta también a los clientes de los mismos. Eso depende. A ver, yo sé que es polémico lo que voy a decir, pero si lo miras desde cuando yo empecé en el año 99 a hoy, creo que sí favorece, porque, por ejemplo, en el 99 la ley no me permitía tener empleado, ¿no? Hoy las nuevas regulaciones te permiten tener empleado, pero son otros los retos. Las tasas impositivas son crecientes, incluso ahora, hasta por el primer trabajador contratado, ya tienes que pagar. Es decir, antes era el quinto, ahora tienes el primero que pagar. Entonces, ya eso que te está indicando. Cuando tú decías antes, hasta el quinto yo no tengo que pagar, tú dices, bueno, el Estado está incentivando pequeños negocios hasta cinco personas, hasta cinco empleados, microempresas. Pero es que ahora, ¿qué está incentivando? Hay desconfianza, hay dudas, no hay claridad con que hacia dónde se quiere llegar. Entonces, cuando yo implemento determinada norma, por ejemplo, las normas para los trabajadores por cuenta propia del año pasado, hubo que rectificarla. Un ejemplo de voluntad de avanzar hacia un entendimiento con esos espacios. Qué bueno que se tuvieron en cuenta determinados estados de opinión en la población y en el sector cuentapropista. Lo que pasa es que haber emitido esas modificaciones justamente a tan breve tiempo de la aplicación formal que había sido anunciada también ofrece muchísimos niveles de incertidumbre. Cuando hay determinadas limitaciones, evidentemente, se frena un poco el ritmo de inversión porque la gente tiene el temor de que luego no se vaya, aunque haya una promesa de la máxima dirección del país, pero siempre uno duda. Hay que ver en la práctica si realmente ayudaría a aumentar el crecimiento de los cuentapropistas en Cuba o no. En mi opinión personal, la legislación actual es una legislación que no apoya el trabajo por cuenta propia. Lo controla. Dentro de las nuevas regulaciones, una de las medidas más debatidas por expertos y cuentapropistas ha sido la implementación de una cuenta bancaria fiscal para alguna de las modalidades de trabajo por cuenta propia. Es buena la idea de la cuenta fiscal porque organiza las finanzas particulares de ese cuenta propia. Tú obligas a ciertas actividades a que tengan una cuenta fiscal, tengan una tarjeta, tengas que poner todos tus ingresos ahí, excepto los gastos, ¿y qué tú haces con esa tarjeta? Cuando tú vas a un mercado agropecuario a comprar algo y ahí no hay un post para pasar la tarjeta, o tú vas a un mercado en divisa y tampoco puedes pasarla. Es decir, estamos creando una ilusión, por decirlo, eso sería como funciona en el mundo, digamos. Entonces, lo estamos creando en un país donde no tenemos las condiciones para que funcione. Es una manera, lógicamente, de garantizar, por decirlo de alguna manera, entre comillas, la nueva, menos evasión fiscal. Hace falta ordenar la economía, hace falta ordenar la economía, incluye, crear una cuenta fiscal, la incluye. Tendría que ser obligado, no tendría que ser obligado, quizás la clave sería convencer de que para ti iba a ser mejor. Pero, ¿cómo la sociedad cubana actual percibe al cuentapropista como actor social? Y lo que es más importante, ¿cómo se ven ellos mismos? El sector por cuenta propia es un sector que, desde mi punto de vista, sigue siendo un sector expuesto en la sociedad y con una mirada siempre de, quizás, de expectativas de mucha gente, de críticas, de otros. No es todo el mundo, mucha gente lo aplaude, otro quisiera estar contigo y compartirlo contigo, pero sí existen que se piensan que uno es superior y lo ve como recelo, lo ve como que son unos jugos ricos y molesta porque al final se trabaja mucho, se da mucho empleo, se echa para adelante, es parte de la economía que estamos haciendo. Con la evolución de los tiempos, hasta la última investigación que se realizó justamente en el año 2018, aparece cada vez más el negocio exitoso. Las personas dejan de ver la actividad de sobrevivencia y cada vez se posiciona más al cuenta propista como el tipo de éxito, éxito que se traduce en dinero. Hablar de trabajo privado en temas de que eso representa o pudiera representar enriquecimiento, eso, pues, no se ve bien y sigue sin verse como se debiera ver porque, a ver, yo te diría que hay mucho trabajo privado que no llega al enriquecimiento, todo el trabajo privado que es de supervivencia no va a enriquecimiento. Eso forma parte de los retos en la incomprensión, solamente el tiempo te da la posibilidad y la oportunidad de demostrar de que el sector por cuenta propia, yo no fui que lo creé, fue la dirección del país, pero nosotros sí trabajamos en demostrar y en dignificar el sector por cuenta propia en Cuba. La gente buscaron otra posibilidad de eso, se abrió una puerta y entonces mucha gente fueron ahí porque también es una forma de tener más ingresos económicos. Yo vivo ganando un espacio en la sociedad, pero aún sigo arrastrando la cruz de ser cuenta propista. A pesar de los retos mencionados con anterioridad, el cuentapropismo en Santo Ángel ha crecido con fuerza, influyendo en la reconfiguración económica y social de la zona en alianza con el sector estatal. En una calle donde solamente había un proyecto económico que era el mío, hay 23 pequeños negocios donde se genera empleo, donde hay más de 100 personas trabajando en el sector por cuenta propia que además tributan a la economía del país. Hace digamos menos de 10 años el callejón solo contaba con la peluquería de papito. Era el único negocio que había en la cuadra. La cuadra no era un callejón peatonal ni mucho menos. Era un callejón bastante abandonado. Hace 6 años no existía nada. Después empezó un primer restaurante, después empezaron los hostales y hemos aumentado a casi ya tener la cuadra casi comercial. La idea de papito como el museo de la barbería y la peluquería ha traído a un sitio y la propia revitalización del patio que surjan otros espacios como galerías de arte, sitios para emplazar obras de arte en el espacio público, los propios espacios para gastronomía que brindan otro entorno. Es como entrar a un lugar diferente, es como entrar a lo que debería ser la Habana Vieja en toda su manchuría. Hicimos un convenio y de aportar como un cierto impuesto, un cierto ingreso como un fondo para las cosas que sean del mismo callejón, para la misma belleza, para pagarle a unos custodios para que cuiden la cuadra, para pagarle a unas personas que limpian el callejón para que se mantenga todo el tiempo limpio. El 90% eran vecinos, es decir, los constructores eran vecinos, los custodios eran vecinos y eso siempre va a ser, se agradece, primero, porque está dando empleo y segundo, porque es que hemos animado el área, hemos animado mucho el vecindario. El sector por cuenta propia también sea un sector comprometido con la sociedad donde tu proyecto económico crezca y se desarrolle en un entorno favorable donde esa transformación física o social tenga un impacto en esa comunidad fácil, generando empleo. Un ejemplo, si yo logro que el 50% de los empleos que se generan en mi barrio se quedan para la gente del barrio, tu barrio prospera. La entrada de algún miembro de la familia o de la familia al sector cuentapropista supone definitivamente ingresos familiares superiores. Bueno, no tanto como importante, pero sí construye una fuente de empleo que lo podemos ver. Sí, ya prácticamente yo creo que a través del método de la observación como parte de la sociedad podemos ver cómo se comporta este tema. Hay una premisa base y es que todos o la mayoría de los beneficiados deben ser de la localidad. Estamos visitando ahora la escuela Articorte en el Callejón de los Peluqueros donde se gradúan decenas de muchachos. Esta escuela surgió gracias a la iniciativa de Papito y su alianza con la oficina del historiador. Cada muchacho que sale de aquí que le enseñamos oficios le enseñamos valores lo incorporamos a la sociedad y lo llevamos a trabajar. Y cada muchacho es una familia. Sí, somos cuentapropistas pero tenemos claro de que para poder transformar nuestra comunidad tenemos que hacer alianza con el sector estatal. ¿Ha evidenciado cuánto se puede hacer cuando se forman alianzas público-privadas? En este caso público desde el punto de vista de la oficina del historiador. Eso en el tiempo nos ha costado trabajo mucho trabajo. El sector estatal a veces es muy vertical y depende mucho quizás de la iniciativa que tengan los directores de una empresa o la capacidad que tengan también o la sensibilidad de insertarse en esa transformación comunitaria. Mira, mira, con la línea recta porque se te quedó puesta y lo subió. ¿Viste? Ya Santo Ángel por dentro ha dado un cambio tremendo en estos últimos años y creo que los pioneros fuimos en este caso nosotros, Papito en particular que fue el que lideró el proyecto y lidera el proyecto Altecorto. Viviendo un presente que implica reajustes sobre la marcha se impone un interrogante. ¿Cuál es el futuro inmediato del cuentapropismo como parte del modelo económico cubano? Si me guío por los discursos oficiales parecería que el cuentapropismo llegó para quedarse y para ampliarse. El trabajo por cuenta propia es parte del modelo económico cubano. El modelo económico cubano no va a renunciar al trabajador por cuenta propia. ¿Cómo será ese futuro del cuentapropista? No lo tengo claro. Yo creo que si las cosas siguen como van los negocios exitosos se van a mantener incluso se pueden desarrollar creo que los negocios que están en el nivel de la sobrevivencia pueden desaparecer. Hasta ahora soy sincera no veo la luz. Quizás con el tiempo se den cuenta que también hay que empezar a modificar esa misma legislación e ir hacia lo que hay que ir que es lo que está refrendado en los documentos. Por las cosas como se van proyectando por lo que se regulan en los documentos rectores yo creo que el futuro va a ser positivo para estos sujetos y que nos corresponde a todos aportar en función de la concepción más acabada pudiera ser de la figura y en consecuencia después su posible regulación y funcionamiento en el orden práctico. La idea nuestra como proyecto no es alzarnos con la bandera del sector por cuenta propia sino con la visión de que el sector estatal y el sector por cuenta propia seamos capaces de hacer alianza para generar beneficios sociales. El barrio de Santo Andes no es solamente el fragmento del Calle de los Papelos y se está demostrando que está en crecimiento y seguirá creciendo. Ser trabajador por cuenta propia en Cuba implica enfrentar muchos retos seguro podrán desaparecer unos y surgir otros quizás de hecho redefinir el término cuenta propista y llegar a una concepción más aceptada del mismo es una tarea o un pendiente. Cuando llegué por primera vez al Callejón de los Peluqueros no sabía exactamente qué iba a encontrar. La experiencia del barrio Santo Ángel ha demostrado cuánto se puede hacer cuando se realizan alianzas público-privadas y privadas-privadas en la creación de empleos así como en la reconfiguración social y económica de la zona. Sin embargo la experiencia de Santo Ángel es difícil de replicar. ¿Por qué? Bueno en primer lugar se trata de un espacio pequeño que ha contado con el apoyo de la oficina del historiador y al cual tampoco le ha faltado un líder natural personificado en papito. Pero al final del día la idea está lo importante es saber cómo trasladarla a otros espacios. Yo sigo diciendo que el futuro está en la micro no en la macro el futuro está en ti y en mí en qué podemos hacer por la sociedad y créeme que todos podemos aportar algo a la sociedad. que se puede hacer no 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 Gracias por ver el video.